Sí, Magui, también recordemos que como el propio presidente de la calle Pou dijo, le queda poco a él y va a venir un nuevo gobierno para seguir avanzando en alguno de los temas que él ha planteado. En ese sentido, queríamos conocer la postura del Frente Amplio con respecto a esta cumbre, a la ausencia de Milley y a lo que se espera en cuanto a negociaciones, por ejemplo, con China. Estamos con el senador del Frente Amplio, Daniel Cagiani, para que nos dé un pantallazo de cómo vio esta cumbre. Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Sí. Mucho ruido y pocas nueces, en realidad. Una cumbre deslucida, con falta de algún presidente, en este caso del presidente Milley, argentina, con un presidente como la calle Pou que asume, participa en su penúltima cumbre, que nos tiene acostumbrados ahí como a tener algún escarceo con alguno de los integrantes, en este caso con alguien que no estaba, el presidente Milley, pero que en realidad, si uno pasa raya en estos cuatro años, básicamente el Uruguay ha quedado estancado en materia de inserción internacional. En realidad ha habido mucho discurso sobre la necesidad de avanzar, pero en realidad la producción nacional, y sobre todo la que ingresa a mercados extranjeros, sigue pagando más de 500 millones de dólares de aranceles para ingresar a esos principales mercados. No ha habido un avance significativo en materia de acuerdos comerciales, yo no soy de los que crean que en realidad la inserción internacional de Uruguay solamente se mida por la firma de acuerdos comerciales, pero en realidad este gobierno, sobre todo cuando era oposición, le exigía al gobierno anterior la necesidad de avanzar en ese sentido, y este gobierno ha hecho mucho anuncio sobre el avance, pero en realidad lo que queda hasta hoy es poco, ¿no? ¿Ve que se puede avanzar de Mercosur con China a futuro? Bueno, yo creo que por ahora ha estado todo mucho en enunciados, ¿no? Si por ahora no ha habido un avance significativo, de hecho Paraguay no tiene relacionamiento diplomático con China porque reconoce a Taiwán. Uruguay ha planteado la necesidad ahora del gobierno de avanzar un diálogo entre Mercosur y China, creo que eso es importante. En el año 2021, cuando el presidente de la calle Pou dijo que iba a firmar un acuerdo comercial con China de manera bilateral, el Frente Amplio le planteó y le planteamos al canciller la necesidad de avanzar en este diálogo político justamente para tratar de arreglar los papeles, para poder avanzar un acuerdo comercial con China. El gobierno no lo quiso hacer, recién lo hace ahora y seguimos como estancados, ¿no? Es decir, como nadando en dulce de leche. Creo que siempre es importante cualquier tipo de avance que pueda tener la región para conversar con el mundo y sobre todo para tener acercamientos, eso es importante. Pero bueno, si uno pasa a raya hasta hoy, el balance es cero o menos que cero, sobre todo teniendo en cuenta que pasaron cuatro años y no ha habido un balance y el mundo avanzó. La última, muy cortita. A nivel del Frente Amplio, dentro de las propuestas a nivel internacional, ¿se está pendiente de China o eso no es algo que sea prioridad? A ver, China es uno de los principales hechos comerciales. Siempre que se puede avanzar en materia de cooperación, en materia de mejorar nuestras preferencias arancelarias, avanzar un acuerdo comercial que sin duda quite aranceles a nuestras principales producciones, sobre todo a la carne, pero también a los lácteos y a algunos otros alimentos, sobre todo bienes que nosotros exportamos, sin duda es importante. Y eso siempre ha sido acompañado tanto por Frente Amplio como por el actual gobierno y creo que eso es una política de Estado en ese sentido. Lo que no podemos hacer es avanzar con unos y descuidar lo que hoy ya tenemos, porque con el Mercosur tenemos preferencias arancelarias, nuestra producción ingresa a los mercados de la región sin parar aranceles, entonces tapar a uno para destapar a otro sería algo sin sentido en ese sentido y eso creo que Uruguay no ha avanzado de manera significativa, por lo menos con este gobierno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Allí la palabra del senador Daniel Cajiani. Vuelvo con ustedes.